Hemos presentado unas vacaciones de miedo, es un espectáculo exclusivo que hemos armado para este ciclo de las vacaciones de invierno y para esto que es la circoteca del terror. Son dos funciones las que hemos armado, esta que hicimos hoy y la otra que es mis queridos monstruos, que la hacemos mañana, vamos intercalando por día. Mañana vamos a contar con varios juegos que los chicos van a poder probarlos, son todos desarrollados acá, algunos hemos podido traer de Córdoba, son todos con temática de terror, conjunto a todo el ciclo este de terror que se está armando y la verdad estaría muy bueno que pudieran venir. ¿El horario? El horario va desde las 14 horas hasta el cierre, que son las 21. ¿Durante todas las vacaciones de invierno? Todas las vacaciones hasta el 22 vamos haciendo esas dos funciones, una a las 15, otra a las 17. Son varios tipos de juegos, contamos con dos juegos que son cooperativos, después va a haber un juego que se va a desarrollar dentro de toda la medioteca donde van a tener que buscar pistas y demás y los otros juegos que son algunos venidos de Córdoba bueno, son algunos que han triunfado a nivel internacional y bueno, pudimos traerlos hasta acá. Dentro de eso, de la propuesta hay muchos otros juegos más, incluso uno desarrollado para un taller local. Siempre estamos hablando del miedo hacia adentro del circo y no hacia afuera entonces las niñas las pasan muy bien porque es algo que al principio tienen mucha expectativa con el terror y después se dan cuenta que el terror sucede solo en la pista y ellos no tienen ningún miedo. Nosotros con mi estudio desarrollamos un videojuego competitivo para cuatro jugadores en el cual hay que conseguir calabazas para juntar puntos y el que más puntos consigue se lleva de premio un sello que puede ser cambiado por una fotografía. El viernes nosotros vamos a estar con el premio, vamos a estar todo el día y vamos a hacer los premios que ellos dan al final por haber participado en el juego. Vamos a hacer una foto de terror que los chicos se van a poder llevar a sus casas que va a estar editada en el momento y van a poder jugar un poquito con eso o sea, de verse ellos mismos dentro de una peli de terror. Tenemos el domo aquí, la carpita, bien al frente de la medioteca en el corazón del Parque de la Vida, así que los esperamos a todos. Está bueno aclarar que las entradas son gratis y se retiran una hora antes de cada función en la medioteca.